bueno señores estamos grabando ahorita el vídeo y Nelsson Juarez Saludos como estamos mi gente Ahí estamos con toda la mar Uy vamos a salir ahí Estirando para Estirando Ahí está Aquí está Guadrando y yo tirando Y nos estamos poniendo Agarrando poses Ahí tenemos Ahí está Josés Como todos andamos con caretas Dice, no Ahí está viendo a la bestia El ¿Cómo se llama? Nelson Juárez Ahí va Nadando Ay, el tren Chivo, men Y en tiempo de En mayo Aquí no se alcanza a ver si están muchos Más Árboles Aquí estamos listos ya para Emprender la caminata, señores Ok Aquí tenemos Mira ese diseño de José De la camisa, Dios guarde Un tecolote Miren los pincutes allá Mira, aquí tenemos a Belito Está bien preparado A Belito también Allá andan los pincutes No, 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 no A ver Le cae con una sola nalga a la hogu El ejército de los ejércitos Aquí viene el ejército. ¿Quién es el último en la cola? ¿Ya? ¿Ya se sienten cansado? Ya la respiración está agitada. Esto empieza el calentamiento. Tengo una gran ropa. ¿Ya está ahí? Sí. Me ha fallado solamente uno. Mira la gata, viene que hay allá atrás. Es que no sirvo para esto. Eso es el problema de servir solo para la televisión. Es de lo malo. Ok señores. Yo nos espera una gran trayectoria ahí. Este grupito que vamos. Ni vemos. Está bueno para hacer una película aquí. Una crónica. La crónica de los garrobo. Para repetirle de... El de este... ¿Cómo se llama? Cuando venga. Cuando venga subiendo de aquí va. El que se tira de aquí. Así le hacen así en un plan. Así le hacen un plan. Así le hacen un plan ellos. Aquí tenemos el actor ahí. Aquí tenemos el actor ahí. ... Y la cámara. Aquí hay un pedacito más. Graban media hora. Que tardó una hora. Te ponen la cámara. Eso son... Bueno. ¡Helo! a ver los usuarios que tal fue la actuación sin tener doble ni nada de eso aquí tenemos la barra a ver abelito cuál es el teatro que vas a hacer ahora tú abelito está sobando ahí el garrote que le gusta a él le gustan los garrotes naturales abelito bueno señores estamos ahorita siendo la que la segunda estación de este recorrido que vamos a la barra que me acompaña ahorita por allá las otras así que no esperan una dos estaciones más ya regresamos este este es patrocinado por el grupo tres señores señores ya estamos en la cuarta estación acá a ver miren cuéntame la experiencia está ahorita ahí estamos y esto que mire que el tiempo vaya vaya gladi marisol la experiencia está ahorita hay que tomar agua nos estamos calentando apenas tenemos que subir hasta allá a la punta eso es lo perro tomeme una foto en el arbolito que a mí me gusta siempre tomame en el arbolito no en el palito en el palito una foto en el palo mira agarrada en el palito ahí tenemos a abelito ya no te vente cansado a ver a ver nelson no te vente cansado no todavía todavía falta ok tal vez cuando llegue a la cumbre ya pero ahorita estamos utilizando esta parte del río esta es lo más perro que hay papá hasta allá arriba es lo más perro que hay si pero no subimos yo voy a llegar hasta el cielo no voy a llegar ahí nomás yo si voy a y ya platos extraños de todo oh my god ahí tenemos a miren que ya está buscando el rancho ya está buscando la gasolina el octanaje y es que ya comer vano es paja pues yo también yo no me he terminado en mi desayuno pero no son de cerdo a ver de que serán yo solo pezita aquí no pruebo marisol dejé mi desayuno en el caso un de pollo pero tengo aquí mejor agua y ahí viene ese pollo y viene con un cebo también creo ¿me está bien? claro es que es un canso militar también la dejé en el caso yo si voy a coger un taco yo si voy a coger un taco yo si voy a coger un taco ve ahí está alla película ahhhh Maintenant se va a caer Zion no se va a caer cuidado Tiburcio sigue Tiburcio Miren la Samantha, se cae la Samantha, se cae Viene apenas la Samantha, que ya no puede, al fin llegó Como dijo aquel, me encontré un coyol Al fin papo No, allá abajo viene un coyol que dice que este es el municipio de aquí Por allá no se puede 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 encontrar un coyol ¿A quién se quebró el coyol? No, tendrán que bajar el culo Agua Agua Es agua Mira el barco Bueno señores, ya venimos con la lengua allá afuera Ok A ver Samantha Dale Samantha que ya no puede la Samantha ahí Otro taquito Hasta con dos palos A ver Hoy si ya salimos Ya salimos Al plan Oiga Oiga son las doce y media Creo va a ser lunch time Allá arriba ya vamos a llegar Al agua Al agua Como dijo que el al agua no fue Eso es lo que les preocupa Ya estamos aquí señores Llegando aquí Llegando aquí a la Llegando aquí a la cima casi Pero nos hace falta unos 10 minutos Estamos con la lengua allá afuera Ok Por ahí van a ver en las fotografías Abelito Ahí tenemos a Abelito Ya Ahí tenemos a Nelson Fuere Que viene más camuflado que un camaleón ahorita ¿Está cansado Jessy? ¿Está cansado Jessy? Ahí está la compa Rosana Ahí está Miren allá atrás Tiramos el Whatsappiando Le dice al marido Mi amor ¿Dónde estás? Aquí estoy abajo Le responde el otro ¿A cuánto metros estás? ¿A siete? ¿A siete metros? Si No te veo Es que estoy Estoy como flageado Le dice Aquí está buena Aquí viene la tropa Ahí viene la tropa Yo creo que se tomó algo antes de venir Yo creo que te tomaste algo No te veo bevado, me ha sorprendido No te veo bevado Vengo más bevado Un movimiento sexy Mira el coyote ahí Está el coyote Ok señores Qué les parece la experiencia de esta gorita Buen ejercicio No necesitamos ir al jeep por una semana Y no que la Samantha le gusta brincar ahí en el videíto Que ya, verdad que no es lo mismo estar en la casa ahí Eso es divertido Que baila el sapito, ese angolote Aquí donde se ve verdad Emily, mira la Emily que rojita Aquí donde se ve Y subirla en un solo tazón está cabrón Ya para subirla en un solo tazón Es que me convence que está físicamente preparado Yo no, yo me quedo Yo me quedo Señores, llegamos a la topo hacia allá Y el otro lado es Ahí ve Ahí está el pico Pero y ahí ganamos este río Sí, ahí está el otro lado Ahí está el pico ¿De qué se mira? Lo que pase Oye, aquí viene una foto En esta piedra Y después le ponen el montaje Ahí con la bandera Ahí está, desde hoy podemos programar Nelson Juarez Nelson Juarez es bueno para eso Desde el hogar de los hechos podemos programar Tomémonos unas fotos Ahí está Ahí está Y si gritamos Vamos a ver si alguien Dice que más para... Sí, ya te van a escuchar Mejor hagamos una ola de humo Que lo vayan a ver Ahí sí llegan rápido Hasta por el helicóptero llegan Así como la de Cantillo La de caballo recostado Bueno señores Continuemos Que ya nos faltan dos minutos Miren ahí está A ver, al otro lado Bueno, aquí estamos aquí Con los señores Aquí tomándose el rancho Ahorita ¿Qué? 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 Y mi hermana les pone Y lo adviente Una olla grande Y estamos señores Como pueden ver ahorita pues Aquí esta gente está Comiendo Miren a Belito Campándose ese taco Miren Nelson Juárez Ahí Está rico ¿Verdad? La compa La compa Roxana Mira Miren ahí La compa Roxana Anda bien Andan bien Que rieron Con eso No le estoy grabando Ahí No estoy grabando Ahí Yo me imaginé En el video ¿Verdad o no? Venga el video Miren el video Lamentadito En el video Ajá Y No te vayas Aquí todo El silencio Como Miren Bueno Vamos a seguir Vamos a estar un rato Aquí Porque Está rico Como pueden ver Es que uno Es mental Porque uno dice Para vaciar La banderita La carga La carga Aquí la llevamos Cada quien lleva su carro La única es una bandera Es el punto Es el punto que cada quien le llama Bueno señores, hemos llegado al pico De esta montaña Como pueden ver Pues a mis espaldas Ahí está lo que es Puente Hemos venido un grupito Pues de allá de la ciudad de West New York Y aquí Dentro de mis espaldas Está la marra Ahí están Ahí también está la bandera Ahí pues En donde Todo el mundo viene por aquí Estaban enteras Pues casi se logra ver Desde muy lejos De allá Atrás Por ahí están aquellos Andan guachando ahí Y toda la marra Pues que viene a esta montaña Esta es una parte Pues donde Ellos pues Vienen a disfrutar un poco Acá Acá Y como les dije pues Es bonito tener una vista panorámica Señores Por ahí Por ahí abajo Donde están viendo ahorita Es el lago Ese ladito que es pues Donde está la montaña El pozo Ok Estamos en la parte Enfrente Ahí está Como pueden ver Que es esa Miren como se mire allí el lago Una belleza señores Una belleza Por ahí está Por ahí está La cabeza de un venado De una piedra Deja a ver si lo puedo enfocar Por ahí está Por ahí está Pue herancia De un venado De una piedra Y